El tema que voy a presentar se relaciona con mi tesis de licenciatura y también con mi tesis de, o sea, la que estoy trabajando actualmente, que es la tesis de doctorado. Y hablar de Kierkegaard, se dice Kierkegaard, se puede decir Kierkegaard, porque la pronunciación, algunos pronuncian así por la pronunciación danesa, así que por ahí ustedes escucharán que algunos dicen Kierkegaard, por la pronunciación danesa del apellido. El filósofo danés, filósofo teólogo, escritor danés, increíblemente prolífico a pesar de su corta vida, porque fíjense, si ustedes miran los años, Kierkegaard fallece con 42 años, muy joven, y en esa corta vida llega a escribir una gran cantidad de textos, como 40 obras y otro número similar de lo que él denominaba discursos edificantes, que eran una especie de sermones, donde él tomaba un pasaje bíblico y reflexionaba sobre eso. Y además, toda la escritura de los diarios, que eso es un universo aparte. Kierkegaard todos los días estaba ahí anotando en los diarios y hoy ya hace tiempo se han publicado las anotaciones de los diarios, donde uno puede ver un poquito el backstage de toda su producción literaria. Entonces, hablar de Kierkegaard para mí siempre es apasionante, sobre todo porque es un autor muy difícil de encasillar. O sea, cuando uno piensa que lo ha comprendido, de golpe te das cuenta como que tenés que seguir dándole vueltas, y eso es, por una parte, un poco frustrante, pero por otra parte, interesante, porque siempre uno está leyendo y releyendo. Y bueno, un poco compartir sobre este tema. Yo le puse como título Teología y Filosofía del Humor, y un poquito se va a ir viendo por qué este título. Pero lo que ustedes ven allí en rojo es el título de mi actual trabajo, o sea, de la tesis que estoy trabajando actualmente, que es la tesis de doctorado, centrada más bien en el concepto de humor. Kierkegaard tuvo como pensador, como filósofo, escritor, un reconocimiento muy tardío, en parte porque él escribió en danés. Dinamarca es un poco el suburbio de Europa, o sea, si tenemos que pensar en los países europeos, los países centrales, Alemania, Francia, es decir, son los dominantes, digamos, siempre en materia de pensamiento filosófico. Entonces, quien escribe en alemán, quien escribe en francés, tiene muchas más chances de ser leído y que haya como reacciones o réplicas a eso. Kierkegaard escribió, pasaron muchas décadas después de su muerte, y recién fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se empezó a leer. Algún que otro que estudiaba a denés para empezar a leerlo, o sea, ya era un esfuerzo enorme, y otros, digamos, en otros casos, bueno, ya las obras de él empezaban a ser traducidas al alemán, al inglés, al francés. Entonces, como que eso le empezó a dar cierta difusión al pensamiento de Kierkegaard. Y él va a tener una gran influencia en, bueno, en todas las corrientes, las principales corrientes filosóficas del siglo XX, bueno, él va a estar, va a influenciar. Y en las principales corrientes teológicas, ¿no? Los grandes filósofos y teólogos del siglo XX van a ver, van a tener lecturas de Kierkegaard, van a reaccionar a él de distintas maneras. Se lo conoce como el padre del existencialismo, justamente, no porque Kierkegaard haya fundado una corriente del mismo, como él desconocía, incluso, digamos, la misma palabra existencialismo para él era totalmente desconocida. Pero luego, digamos, en el siglo XX, quienes comienzan esta línea, esta corriente de pensamiento, se referencian en Kierkegaard y lo reconocen como padre, ¿no?, de ese planteo. Y leer a Kierkegaard es un desafío doble, no solamente por la distancia del idioma, sino por, digamos, lo polifacético de su obra. Porque, de entrada, cuando uno se acerca y quiere leerlo, se encuentra con que hay una gran cantidad de pseudónimos, porque él, cuando escribía muchas de sus obras, no las publica con su nombre, sino que las publica utilizando pseudónimos. Entonces, uno se encuentra con una gran cantidad de pseudónimos. Uno dice, Soren Kierkegaard, pero el que está escribiendo ahí es, no sé, Víctor Hermita, Johannes Klimakus. Y uno encuentra nombres rarísimos y uno dice, bueno, ¿qué es todo esto? Entonces, representa un doble desafío, cómo abordar una obra y qué significado tiene esto de publicar obras utilizando pseudónimos. Bueno, ahí está también lo interesante, digamos, de la comunicación de Kierkegaard, de la manera que él tenía de comunicarse. Pero, básicamente, digamos, la obra de él se puede dividir en dos grandes grupos. Unas son las obras pseudónimas, que él va a utilizar distintos pseudónimos, después me voy a referir a eso. Y las otras son obras que se suelen denominar discursos edificantes, como lo mencioné, que son discursos, es una especie de sermones cristianos, digamos. Kierkegaard había estudiado teología, de hecho, él tenía toda una formación teológica, pero él siempre decía que él no estaba autorizado a predicar, porque no era pastor ordenado. O sea, él se dedicó a la escritura, se dedicó a lo que hizo, pero nunca fue pastor, digamos, en el sentido oficial. Entonces, él decía, yo no tengo autoridad para predicar sermones, entonces, él lo que hacía era publicar lo que él llamaba discursos edificantes. Entonces, nos encontramos, digamos, con un autor súper desafiante para entrar, y especialmente porque muchas veces las referencias que hace Kierkegaard parecen ser más locales. O sea, su forma de escribir, incluso cuando él combate o cuando él polemiza, tiene todo un contexto local de Copenhague, de la ciudad de Dinamarca, en el que él creció y se desarrolló. Entonces, eso hace como más dificultoso, porque, digamos, uno de los aspectos, para poner un ejemplo, que ha sido mal entendido históricamente, es su supuesto enfrentamiento con Hegel. Si uno lee un manual de filosofía común, digamos, de historia de la filosofía contemporánea, normalmente, bueno, hoy ya no, hoy se ha superado un poco esto, pero los manualcitos más antiguos presentaban a Kierkegaard como anti-hegeliano, o, digamos, como enfrentándolo a Hegel. Y un estudio un poquito más profundo muestra que, en realidad, el enfrentamiento de Kierkegaard no era tanto contra Hegel, como, digamos, contra él como persona, o contra él como figura filosófica, sino más bien contra la recepción de Hegel en Dinamarca, o sea, contra el hegelianismo de los daneses, que querían llevar a Hegel, digamos, a la máxima expresión. Y esto tenía que ver, o sea, el hegelianismo de Dinamarca, tenía mucho que ver con, digamos, aspirar a construir un sistema filosófico super racionalista que pueda mediar el acceso al cristianismo. O sea, decir que con un sistema filosófico uno pudiera llegar a ser cristiano simplemente pensando, por decirlo así, simplemente razonando, por una mediación puramente racional, objetiva, científica. Y contra esa pretensión es la que constantemente va a reaccionar Kierkegaard y va a oponerle justamente a ese planteo la categoría del salto. Que, digamos, llegar a ser cristiano implica precisamente un salto, un salto de fe, un salto cualitativo, no un mero asentimiento racional de determinadas doctrinas, de determinadas teorías. Entonces, en ese sentido, el polemiza, por supuesto que Hegel es profundamente racional en su intento de elevar la teología, el cristianismo a filosofía, pero más bien el enfrentamiento de Kierkegaard parece ser más los contemporáneos daneses. Entonces, eso suma, digamos, el desafío a la hora de interpretarlo, porque uno tiene que meterse un poquito en el contexto. Bien, como para arrancar, yo tenía un par, tengo algunas citas, algunos esquemas que les voy a ir compartiendo acá. Hay un libro que publica Kierkegaard al final de su, casi al final de su vida, en realidad él no lo publica, lo escribe, pero después el hermano publica después de su muerte, que se llama El punto de vista de mi obra como autor. y es un librito en donde él hace como una especie de autobiografía literaria, por decirlo así, donde él hace como un repaso por la obra que escribió, presentándola, interpretándola o poniendo, digamos, aclarando muchas cosas para evitar malos entendidos. Y en un momento él dice, Soy y he sido un escritor religioso. La totalidad de mi autoría se relaciona con el cristianismo, con el problema llegar a ser cristiano. Digamos, una declaración que, digamos, explícitamente Kierkegaard está asumiéndose como un autor cristiano. Y es interesante, había un autor a comienzos del siglo XX que decía que antes de leer a Kierkegaard, él pensaba que tenía, había dejado al cristianismo detrás, como que lo había superado, o el cristianismo estaba detrás. Pero después de leer a Kierkegaard, me encuentro con que tengo al cristianismo enfrente. O sea, Kierkegaard se logró, digamos, en muchos, poner al cristianismo no detrás como algo dado por sentado, como algo, si se quiere, superado, sino como un desafío a realizar. Llegar a ser cristiano como el que era la gran meta de la vida. Kierkegaard mismo consideraba que, cuando se lo apurábamos un poquito, que no era cristiano, sino que él, digamos, deseaba llegar a ser cristiano. Obviamente que es un escritor cristiano, pero quiero decir, en el sentido, de que él, en este sentido, polemizaba contra la pretensión de la iglesia adanesa, una iglesia que estaba, digamos, bastante aburguesada en muchos sentidos. Digamos, el hecho de que en un país como Dinamarca eran todos cristianos, somos todos protestantes, entonces es como que se daba por sentado el cristianismo. Y él problematiza esto. Digamos, no da por sentado, digamos, que todos son cristianos por nacer en un país cristiano, o nacer en una familia cristiana, o haber crecido en la iglesia. Si no, nuevamente lo problematiza, y eso es lo interesante de esta obra. Bueno, uno de los aspectos, por ahí, más conocidos del pensamiento de Kierkegaard tiene que ver con la teoría de los tres estadios. Ustedes habrán escuchado, o quizás leído, sobre este aspecto, ¿no?, donde Kierkegaard plantea de que existen tres estadios existenciales, estadios o esferas existenciales, la estética, la ética y la religiosa. La esfera o el estadio estético es aquel que se, digamos, que se caracteriza por las personas que viven, que existen en este estadio, se caracterizan por vivir en la inmediatez y en la dispersión, dice Kierkegaard. Donde, digamos, el esteta o la esteta, digamos que es como una figura que él construye para ilustrar los que están existiendo en ese estadio, vive el momento, explora constantemente distintas posibilidades sin comprometerse con ninguna, está constantemente cambiando, huye del aburrimiento que implicaría comprometerse con algo, entonces está constantemente cambiando, es un flujo constante de, digamos, de una búsqueda que procura, digamos, simplemente la satisfacción inmediata de sus deseos, o sea, no tiene ningún tipo de estabilidad, ningún tipo de continuidad. Puede hacer y pensar una cosa en un momento y después puede hacer y pensar algo totalmente diferente. O sea, el esteta tiene esa característica que Kierkegaard lo llega a ilustrar con la imagen del seductor. No sé si ustedes habrán leído o al menos visto el título, hay un texto de Kierkegaard llamado El diario del seductor, que erróneamente muchas veces se lo ha interpretado como una autobiografía del propio Kierkegaard, pero no tiene nada que ver, porque Kierkegaard está utilizando seudónimos y al utilizar seudónimos, precisamente lo que él hace es como construir personajes que están hablando desde un punto de vista determinado. O sea, como que Kierkegaard escribe libros desde seudónimos, o sea, donde hace hablar como si fuera un personaje en un teatro, que uno escribe un guión y les hace hablar. Entonces, el creador de la obra no es que piensa o que se identifica con el personaje. El personaje es un personaje, tiene su vida propia, creado por el autor, pero está allí con la intención de representar una determinada visión de la vida, una determinada perspectiva de la vida. Entonces, lo interesante es que Kierkegaard desarrolla una gran cantidad de seudónimos donde algunos de ellos están parados en el estadio estético y hablan desde esa perspectiva, escriben desde esa perspectiva, otros están parados en el estadio ético y escriben y hablan desde esa perspectiva, y otros están parados en el estadio religioso. Entonces, lo que hace es hacer hablar a sus seudónimos, escribe desde sus seudónimos y los confronta. Es decir, escribe una obra con un seudónimo y luego publica otra obra desde otro seudónimo que polemiza con este. Entonces, cuando uno va leyendo, es apasionante, porque es como leyendo una serie, una novela, donde uno dice, mirá, le está respondiendo a este y Kierkegaard está ahí detrás, digamos, armando todo un escenario, planteándote, digamos, ahora, es interesante porque la confrontación es entre los distintos seudónimos va planteando justamente un poquito este, digamos, este proyecto de cómo llegar a ser cristiano. Es el gran problema, digamos, que atraviesa, digamos, toda la obra de Kierkegaard. Entonces, les decía yo, el estadio estético, uno de los seudónimos es justamente un seductor que escribe el diario del seductor y que planea minuciosamente su estrategia de seducción. Entonces, de modo que, digamos, un esteta no es solamente un tipo donista que busca como la satisfacción en ese sentido más vulgar que nos podríamos imaginar, sino más bien un esteta podría ser también un tipo refinado, un tipo que incluso tiene cierta reflexión, cierta especulación, digamos, de cómo desarrollar, llevar adelante su estrategia, por ejemplo, de seducción en el caso del diario del seductor. Ahora bien, una vez que el seductor consuma su seducción, descarta a la chica y va por otra. O sea, no hay un compromiso. La vida del seductor va así, de una chica en otra y una vez que consigue lo que buscaba, la descarta y va por otra. Esa es como la característica, digamos, más saliente, digamos, de la vida en el estadio estético. Entonces, el esteta, o la esteta, porque acá, digamos, podemos hablar en términos genéricos, evita tomar decisiones concretas sobre la propia existencia, porque siempre quiere tener abierta todas las posibilidades. Digamos, quizás esto lo podemos incluso comprobar en nuestra propia experiencia. Es decir, cuando uno tiene que tomar una decisión, esto implica sacrificar otras. Si uno dice, bueno, voy a estudiar esta carrera y me gustaba también esta y esta y esta otra, entonces, implica cerrarle la puerta y despedirse, sacrificar otras posibilidades. Y la vida se trata de eso, la vida se trata de tomar decisiones y hacerse cargo y avanzar consistentemente en la decisión que uno ha tomado. Pero el esteta tiene miedo siempre a tomar decisiones y evita la decisión, evita la elección porque quiere tener abiertas todas las posibilidades. Como el que dice, me quiero, las quiero a todas. ¿No? No, no podés, tenés que elegir una. No, no, las quiero a todas. No se compromete con nada porque las, ¿no? Bueno, entonces, digamos, eso en otros niveles puede representar muchas situaciones nuestras en las que cada vez que tenemos que tomar una decisión es como que estamos ahí dubitativos. Bueno, si tomas esta decisión ya no voy a poder elegir eso otro que por ahí me gustaba, ¿no? Y sí, no podés todo, tenés que elegir una cosa. La madurez en la vida, el crecimiento, o sea, el avanzar en esto tiene que ver con, digamos, la decisión. Es una categoría súper importante que Kircher una y otra vez utiliza. Pero, ¿qué pasa? Entonces, como el esteta está como en esa especie de suspensión todo el tiempo saltando de una cosa a otra, no queriendo comprometerse con nada, cae en la desesperación. La desesperación también es un concepto muy importante porque es, digamos, lo que, es como el síntoma de que el esteta no puede encontrarse consigo mismo. Es como que por una parte busca, pero por otra parte no quiere encontrarse consigo mismo. Entonces, es como que desespera porque no logra ser él mismo. Porque para ser uno mismo, para encontrarse uno mismo, uno tiene que concretar cosas. Tiene que, Kircher habla sobre las concreciones históricas, o sea, como que la existencia tiene que echar raíces en algo concreto y comprometerse con algo y avanzar en esa dirección. si uno está todo el tiempo amagando, 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 uno nunca comienza a existir y ni siquiera empezamos a existir humanamente, dice que si estamos todo el tiempo. Entonces, el esteta o la, el estadio estético es una, digamos, es pura fantasía o es como una, digamos, un puro humo, digamos, donde no, no se llega a concretar nada y la persona que está en este estadio termina desesperando porque no hay una identidad definida, no ha empezado a existir ni siquiera humanamente y no hay un encuentro consigo mismo. Comienza a haber una profundización interior en la subjetividad cuando pasamos al estadio ético y acá estamos hablando de una existencia ya que se caracteriza por el compromiso, por la responsabilidad, por una vida sobre la base de valores ya universales. Entonces, digamos, el eticista o la eticista, digamos, como para poner la figura del que está viviendo en este estadio ético, ya se compromete con algo, ya sea una relación, sea una causa o un conjunto de valores, toma decisiones, se hace cargo de esas decisiones, así que ahí es como que uno comienza realmente a vivir o existir humanamente, es de la vida hecha raíces como en concreciones históricas, y acá es donde aparece la, quiero que lo ilustre a través de un seudónimo, digamos, la vida del eticista con la imagen del matrimonio, del compromiso matrimonial, contraponiéndolo a el esteta, digamos, que es, ya hemos visto esa imagen del seductor, ahora el compromiso matrimonial y cuando entramos al estadio ético notamos que este seudónimo, que es un, esto puntualmente es una obra que se llama O lo uno o lo otro, donde la primera parte son un conjunto de textos, digamos, que se le identifica con el seudónimo A solamente, y la segunda parte es otro seudónimo que es el juez Guillermo, juez Wilhelm, ¿no? Entonces, el juez Wilhelm, ¿qué pasa? Él leyó todas las cartas del esteta donde él habla de su, de todas, de toda su forma, digamos, de vida, sus apilaciones y le responde con cartas también. Entonces, uno está leyendo las cartas que le escribe a alguien que está en el estadio ético a alguien que está en el estadio estético. Entonces, es reinteresante porque en esa confrontación entre seudónimos, el juez Wilhelm, el juez Guillermo, le expresa al esteta de que todo lo que a él le fascina del universo estético, o sea, el goce, digamos, que él quiere tener constantemente, no está ausente en el estadio ético, pero está presente de una forma transfigurada, ¿no? Que el amor romántico puede estar presente en una vida de compromiso. Y en esto, digamos, traigo una cita, que voy a ver si está por allí. No es una cita del juez Guillermo, pero es otra cita de otro seudónimo que habla desde un estadio un poquito más avanzado, después voy a hablar de él, pero me interesó esta cita porque un poco es una respuesta al esteta o a quienes están, digamos, en esa vida, digamos, de un fluir constante en la dispersión y en el no compromiso, ¿no? y él dice, este es un pseudónimo que se llama Johannes Klimakus, bueno, no importa, pero es otro pseudónimo más, dice, la profundización interior en el amor no significa casarse siete veces con danesas y luego ir por las francesas, luego por las italianas, etcétera, sino amar a una y la misma persona y sin embargo, renovarse continuamente en ese mismo amor de manera que florezca constantemente con un nuevo ánimo y exuberancia. Qué hermosa esta idea, ¿no? Y le está respondiendo por decir, digamos, eso que el esteta imagina que va a perder si se compromete, en realidad no lo va a perder, lo va a tener, pero en un sentido mucho más profundo si se compromete y decide amar a una sola persona en lugar de estar cambiando y picoteando de un lugar en otro, ¿no? Entonces uno ve de que en realidad los estadios no son, a ver, el salto entre un estadio y otro no es, digamos, como que cuando uno salta o, digamos, empieza a existir en el estadio ético, está totalmente ausente lo estético, ¿no? Cuando uno va leyendo los estudios uno se da cuenta que está presente y es más, cuando llegamos al estadio religioso notamos que también está presente lo estético y lo ético, pero de una forma transfigurada, ¿no? De una forma en que, digamos, el enriquecimiento y la profundización es coherente, digamos, con la vida en ese estadio, ¿no? Entonces, digamos, los estadios de Kirchner no tienen que ser vistos como, digamos, como que si no hubiera nada de una cosa en la otra, sino que, digamos, las transformaciones que se van produciendo en la existencia van incluyendo lo mejor del estadio anterior en este nuevo estadio, ¿no? Así que, el estadio ético es justamente esta vida, digamos, de compromiso. El problema del eticista y el peligro acá es otro, o sea, no es el mismo que, digamos, el esteta, sino que el eticista, digamos, tiene el problema de la autosuficiencia, porque hacer mucho énfasis en esta vida conforme a los ideales éticos y basar ese intento de vivir éticamente en uno mismo llega a un punto límite y esto lo señala también Kierkegaard y es el punto de que el eticista o la eticista que vive, existe en este estadio constantemente se encuentra con los límites y con el problema de que su realidad, su vida nunca llega a moldarse completamente a ese ideal que ha abrazado, a ese ideal ético. Entonces, se ve como el límite también. Así como el esteta tiene el límite de la desesperación, también el eticista desespera, pero desespera por una causa diferente, desespera porque no logra vivir como él cree que debe vivir. O sea, como que hay un límite allí que tiene que ver con lo ético. Y es allí donde en la desesperación, o sea, las desesperaciones son como momentos límites donde da la posibilidad del salto. Quiero hablar sobre eso. Y aparece entonces el estadio religioso que el estadio religioso ya es justamente la vida en relación con Dios. Digamos, donde aparece la conciencia de pecado, el reconocimiento de la propia precariedad y la incapacidad para hacer frente a esas demandas éticas. Y es la esfera en la que el individuo entra en una relación absoluta con Dios. y ahí ya vive fundamentado no ya en sí mismo, sino fundamentado en Dios. O sea, el límite que se planteaba en el estadio ético era un límite o era un problema de querer fundamentarse en sí mismo, en sus propias posibilidades, en sus propias capacidades. En el estadio religioso, en el estadio de fe, digamos, el fundamento ya es Dios. Y se vive fundamentado no en uno mismo, sino en Dios. Y aquí encontramos para Kirchner el mayor nivel o el máximo nivel de profundización interior. O sea, él constantemente desarrolla esta idea de llegar a ser subjetivo, él habla, pero la palabra subjetividad acá no tiene ningún tipo de connotación de subjetivismo o relativismo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con desarrollar, digamos, la propia subjetividad y el estadio religioso es el nivel de mayor desarrollo de esa subjetividad. El mayor desarrollo humano, podríamos decir. Uno llega a ser más plenamente uno mismo en la relación con Dios. Ya empezamos a vivir esto en el estadio ético, pero la máxima expresión es en la relación con Dios. Uno llega a ser plenamente uno mismo cuando está de cara a Dios, en esa relación fundamentado en Él. Entonces, encontramos entonces el estadio de la fe, pero la fe, quiere que no lo entiende como un asentimiento de doctrinas o algo como un asentir racional de doctrinas, sino la fe como confianza, como una entrega absoluta en los brazos, en las manos del Señor. Pero ese salto, cuando hablamos del salto de fe, para Quirka no es un salto fácil, digamos, no es, Él no plantea la vida cristiana acá como si fuera, no sé, como llegar a ser cristiano es algo fácil y automático, sino que implica una confrontación siempre con la paradoja del cristianismo. O sea, no hay ninguna, y esto es una respuesta a los hegelianos, no hay ninguna, no hay ningún sistema filosófico, racional, lógico, que pueda mediar entre, digamos, entre estos estadios, sino que implica tomar la decisión, dar un salto cualitativo, incluso, digamos, en la confrontación con la paradoja del cristianismo. ¿Y cuál es la paradoja? Bueno, la máxima paradoja es que Dios mismo se hizo un ser humano, o sea, que el eterno entró en el tiempo. Ya eso mismo rompe, digamos, con todo tipo de intentos de racionalización, ¿no? En una época en donde, digamos, el intento de mediar racionalmente el acceso al cristianismo estaba a la orden del día, Quirka le opone esto, digamos, el encuentro con la paradoja del cristianismo, ¿no? ¿Y por qué menciono esto de la paradoja? Porque va a tener mucho que ver con el tema, digamos que voy a, el tema en el que estoy trabajando, que surgió al leer esta cita, les comparto porque justamente acá comenzó mi investigación. Cuando me encuentro, hay un texto que es uno de los más voluminosos y más desafiantes para leer, de Quirka, que se llama Postcriptum no científico y definitivo a las migajas filosóficas. O sea, el título ya es súper gracioso, ¿por qué? Porque las migajas filosóficas es un texto anterior también escrito por el mismo signo que es así, ¿no? Y el Postcriptum es así, es un libraco así, es decir, Postcriptum es postdata, ¿no? O sea, te escribo una postdata, supuestamente las postdatas, ¿no? Uno, son más breves, ¿no? La escribo al final de un mail o en una carta, es una postdata pero que es, digamos, diez veces más larga que el mismo texto del cual supuestamente es postdata, ¿no? Pero bueno, ya en el título se muestra el sentido del humor constantemente de Kierkegaard y hay un momento en donde Klimakus, este pseudónimo que está parado en una perspectiva humorista, ahora vamos a ver por qué, hay que decir que en realidad hay que agregar estadios, ¿no? O sea, es decir, normalmente se conocen estos tres estadios pero en realidad hay más estadios, o sea, hay un estadio que podemos llamar el de la ironía, otro el estadio del humor que son como zonas fronterizas de transición. Entonces, este pseudónimo y Johannes Klimakus está parado, está entre lo ético y lo religioso, todavía no es cristiano pero está ahí, digamos, en el medio, ¿no? Y desde ese lugar él hace toda una lectura muy interesante y yo trabajé muchísimo con este texto por eso, digamos, el Klimakus como humorista, o sea, la perspectiva de él es el humor, ¿no? Él dice, hay tres esferas existenciales, o sea, lo que ya conocíamos, ¿no? La estética, la ética y la religiosa y entre una y otra hay un confinium, usa la palabra en latín que es confin, ¿sí? Hay un confin. La ironía es el confinium entre lo estético y lo ético y el humor es el confinium, o sea, el confin entre lo ético y lo religioso. Entonces, acá me surgieron a mí varias preguntas, o sea, ¿qué está entendiendo Kirkegaard o Johannes Klimakus a través de este pseudónimo, ¿no? Por ironía, ¿qué entiende por humor? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sean, digamos, zonas fronterizas o confines? ¿Qué función cumplen en todo caso cuando pensamos en el salto de un estadio a otro? Y es así que yo, en la tesis de licenciatura, o sea, desarrollé esta hipótesis, ¿no? Que la pongo ahí de forma bien resumida, que es un poco lo que yo estuve trabajando en mi tesis de licenciatura y ahora lo que estoy haciendo es más o menos seguir esta línea, pero enfocado en el humor. La ironía y el humor en tanto confines, la hipótesis mía es esta, desempeñan una doble función, por una parte, señalan una discontinuidad cualitativa entre las esferas, poniendo de relieve sus límites y acentuando la necesidad de la decisión, por otra parte, marcan espacios de transición que representan en sí mismos un desarrollo más profundo de la subjetividad, preparando al individuo para un eventual salto cualitativo. Es decir, como que hay dos dimensiones de estas regiones fronterizas. Una es marcar un límite, una frontera, pero otra es posibilitar la transición. No significa que haya una transición automática, que digamos, que vos llegás ahí y inmediatamente ya estás parado en la fe cristiana. No. Pero hay una función que cumple el humor de preparar el terreno para la decisión de fe. Y eso es lo que a mí me interesó explorar del humor. ¿De qué manera el humor prepara el terreno? No puede ser una herramienta o un recurso que prepare el terreno para la fe cristiana, o sea, para la decisión de fe. Ahora bien, también está la cuestión de que ¿qué estamos entendiendo por ironía y humor acá? Entonces, allí es donde uno inmediatamente tiende a pensar que cuando hablamos de ironía y humor estamos hablando de, es decir, los chistes o las bromas que solemos hacer. Y es muy importante acá decir un sí y un no. O sea, es decir, quiere quedar, empieza a hacer sus desarrollos y él trabaja mucho con el humor en, digamos, podríamos decir como dispositivos retóricos. ¿Qué es esto? O sea, el humor como esos juegos del lenguaje que utilizamos para hacer bromas, chistes. O sea, él parte de eso, pero él no se queda allá. Él va a hacer una interpretación, o sea, lo que hace es una interpretación existencial de la ironía y el humor y los va a entender como posición existencial, como un estadio existencial. O sea, toma elementos del análisis de los dispositivos retóricos, pero los lleva mucho más allá. O sea, decir, entonces, cuando pensemos ahora en ironía y humor, no tenemos que pensar solamente, bueno, en contar un chiste y divertirnos un rato y ya está. sino hay una estructura en lo cómico, llamaba Kierkegaard, que justamente tiene que ver con una forma de existencia, con un momento que puede posibilitar la transición hacia la fe. Entonces, la principal, para puntualizar y tratar de ir un poquito más ágil con esto, la principal característica de la ironía y el humor es la contradicción. Acá hay una cita también de Klimacos donde él dice donde hay vida hay contradicción y donde hay contradicción está presente lo cómico. Bueno, para Kierkegaard la ironía y el humor son como subespecies de lo cómico. O sea, forman parte, lo cómico vendría a ser como el paraguas que engloba tanto la ironía como el humor. Pero muchas veces el humor y lo cómico pueden ser también intercambiables. El punto es entender que siempre en lo cómico, en el humor, hay contradicción. Y precisamente eso es lo que produce el humor, o sea, la contradicción. Fíjense que la contradicción de lo cómico requiere, si lo ponen un poquito más, requiere algo previamente establecido que contradecir. O sea, si yo voy a contradecir algo necesito tener, digamos, una contraparte que es, digamos, que es contradecida. Algo resulta cómico cuando subvierte alguna norma o normalidad que se presupone. si pensamos en los chistes o en las bromas, vamos a encontrar eso. Y hay un texto que a mí me ayudó muchísimo en este proceso de investigación que es de la bibliografía secundaria de Kierkegaard, es un autor que se llama John Lipit, que es un texto brillante sobre el concepto de humor en Kierkegaard y él hace toda una tarea de investigar a los teóricos del humor y relacionarlos, digamos, con el concepto de humor precisamente en Kierkegaard. Y desarrolla lo que se conoce como la teoría de la incongruencia, o sea, pensar el humor como incongruencia, ¿no? Y cito ahí algunas expresiones. El humor sería, entonces, en tanto incongruencia, la unión de dispares, la colisión de diferentes esferas mentales, la obstrucción en un contexto de lo que pertenece a otro, ¿no? Es decir, si pensamos en algún chiste, cuando nos reímos de algún chiste, está pasando esto, ¿no? Hay alguna incongruencia que justamente nos lleva a la carcajada, ¿no? Nos lleva, o sea, como nos despierta ese humor o esa obstrucción de un contexto de lo que pertenece a otro, ¿no? Como cuando Moisés y Jesús fueron a jugar al golf, ¿sabían esa? Ah, reconocido, ¿no? ¿No conocían esa? Que cuando, bueno, ¿se las cuento? ¿Sí? Bueno, tenemos tiempo para un, bueno, dice que fue una vez Jesús, Moisés y un ancianito fueron a jugar al golf, ¿no? y bueno, obviamente en el golf ahí siempre está el momento inicial que es hacer la salida o como se llama el saque, ¿no? Bueno, se pone, arranca Moisés, ¿no? Se pone allí y saca, la pelotita viaja en el aire y se dirige justo al lago, ¿no? Y pum, cae ahí en el lago. Bueno, van ahí, se suben al carrito, va Jesús, Moisés y el ancianito van, llegan hasta el borde del lago y bueno, Moisés lo que hace es agarrar el palo de golf, hace este gesto y en las aguas del laguito se abre, ¿no? La pelotita en tierra seca, segundo golpe, la pelotita va al hoyo, ¿no? Hoyo en dos, no sé cómo se dice. Bueno, turno de Jesús, saca Jesús la pelotita nuevamente, viaja por el aire y se dirige nuevamente al lago, ¿no? Pum, caen el lago, van con el carrito, bueno, Jesús, Moisés y el ancianito van, se paran en el borde y Jesús camina sobre las aguas, ¿no? Y, ahí, le da el segundo golpe, la pelota cae y hace hoyo en dos también, empate, digamos. Y después se pone el ancianito, van de vuelta del punto de partida, saca, la pelotita va de vuelta y nuevamente, como era de esperar, se dirige hacia el lago. Pero justo en el momento en que va a caer, salta un pescado y pega un coletazo fuertísimo, de modo que la pelotita de vuelta, sin tocar el lago, sale disparada para arriba y se dirige justo arriba del hoyo. O se va dirigiendo hacia el hoyo, pero parece que no llega y en eso viene de la nada un águila que sobrevuela, agarra en una de sus patitas sus manitos la pelotita la lleva exactamente arriba del hoyo, la suelta, la pelotita va cayendo como si fuera a entrar, pero no cae, no entra, queda como cerquita, digamos, del hoyo y en eso salen un contingente de hormiguitas, se organizan de entorno a la pelotita, la levantan arriba y empiezan a caminar hasta que la hacen meter. Hoyo en uno, los liquidó y bueno, entonces en eso le codea Moisés a Jesús y le dice, viste, por eso no me gusta jugar con tu papá. Bueno, pero cuando yo dije, empecé con esto, muchos ya se sonrieron, yo dije Jesús, Moisés, se van a jugar al golf y ya algunos empezaron a reír. ¿Por qué? Porque justamente por la incongruencia, porque en el humor siempre está esto de la obstrucción de lo que es de un contexto en otro que no tiene nada que ver. Y justamente la sorpresa, digamos, en este chiste, la máxima atención está cuando este ancianito que todavía no sabemos quién es, bueno, algunos ya lo habrán deducido seguramente, pero digamos, en el momento que no sabemos quién es, es como que es rarísimo todo lo que está pasando, totalmente fuera de lo normal, pero después se resuelve la tensión cuando descubrimos la identidad de este ancianito. O sea, el humor trabaja constantemente con la tensión, la contradicción y la resolución de esa tensión en el nivel retórico, ¿sí? Por eso, y Kierkegaard es, digamos, es muy fascinante porque uno va leyendo a Kierkegaard y tiene un montón de notas al pie donde el tipo se pone a contar chistes, o sea, está desarrollando, ahora, el humor de Kierkegaard a veces es muy danés y no es que uno se puede reír mucho, a veces son chistes brillantes, otros, bueno, como que es propio de la idiosincrasia de la época. Pero quiero decir, el punto justamente para Kierkegaard y quiero avanzar sobre esto es que él va a llevar el análisis, entonces, no solamente lo va a agotar en un nivel retórico, sino lo va a querer llevar al análisis de la existencia, de ese momento en que se produce la contradicción, la incongruencia. Ahora, Kierkegaard va a distinguir entre dos tipos de humor, el humor inmaduro y el humor maduro. El humor inmaduro carece de estructura dialéctica, es una pura frivolidad, ahora explico esto, es una pura frivolidad que no tiene, digamos, ninguna contradicción interna, quiere decir esto que el humor maduro, lo contrastamos con el humor maduro, siempre en el humor maduro hay una tensión entre lo cómico y lo serio, para Kierkegaard, o sea, el concepto de humor va a incluir siempre un elemento, un componente de comicidad, o sea, de algo cómico, pero lo cómico siempre presupone algo serio, entonces, siempre Kierkegaard piensa el humor maduro, porque lo distingue del humor inmaduro, el humor inmaduro es pura frivolidad, o sea, una frivolidad que está más asociada al estadio estético, algo puramente estético, digamos, algo, digamos, que el humor inmaduro es un tipo de humor que no se toma nada en serio, por decirlo así, pero el humor maduro siempre tiene un componente de seriedad que está en la base, y, digamos, si nosotros pensamos con la estructura que mencionamos recién, hay una estructura subyacente en el humor que es lo tácito, digamos, lo que no está, digamos, manifiesto, y hay una estructura manifiesta que es lo explícito, o sea, es decir, cuando uno, digamos, en el chiste que conté recién, digamos, lo cómico es el chiste, pero en realidad, ¿por qué uno se ríe? Y bueno, justamente porque uno presupone una normalidad, uno presupone de que Jesús y Moisés no pueden ir a jugar, por empezar, son de épocas diferentes, después, jugar al golf, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos normalidades, o sea, tenemos cosas que asumimos seriamente, digamos, que son bases en las que eso no ocurre normalmente, entonces, el humor toma, siempre aprovecha, se aprovecha, digamos, de una base que, digamos, que está establecida, que está, que se presupone para después jugar con la contradicción sobre esa base firme, ¿no? O sea, solamente nos podemos reír si tenemos, si hay algo que tomamos como normal, ¿no? Si hay una norma que presuponemos, ¿no? Entonces, en el humor siempre hay como una estructura subyacente que, ahora llevándolo al plano del humor en el sentido existencial, siempre hay un elemento de seriedad cuando aparece lo cómico, ¿no? Por ejemplo, en este humor gráfico tenemos, fíjense cómo digamos, el humor gráfico puede ser incluso una interesante crítica, ¿no? En este caso al autoritarismo, gracias, ¿no? Pero, fíjense que lo explícito acá tiene que ver con, obviamente, el chiste en sí, pero lo que la estructura subyacente tiene que ver con valores determinados que se están sosteniendo. O sea, en este caso, los valores tienen que ver, o sea, hay una crítica al autoritarismo, si yo me puedo reír de esto porque yo tengo valores que son no autoritarios, o sea, que valoran, ¿no? Digamos, el diálogo, la democracia, ¿no? Y cuando aparece algo así, me puedo, justamente, la ironía tiene que ver con eso, decir lo contrario a lo que se piensa, ¿no? Y el humor juega con lo contrario a lo que uno ha asumido como los valores importantes para uno. Un dictador no se podría reír de este chiste porque no está en la base de su seriedad, digamos, esos valores. Pero cualquiera podría reírse de este chiste, digamos, ¿por qué? Porque asume, digamos, justamente valores que se muestran por el contraste. No sé si me voy explicando, ¿no? O este que es uno de mis favoritos de Leandro Barea. Digamos que solamente esta imagen y esa aclaración allí nos pone, digamos, frente, o sea, nos podemos reír porque justamente tenemos valores que, digamos, que apoyan, digamos, la importancia del estudio, de la lectura, ¿no? Y entonces uno se ríe de esto, ¿no? Y esto es lo que a mí me interesó también del trabajo que estoy haciendo es cómo el humor puede construir subjetividad. El humor construye subjetividades y al mismo tiempo las reafirma. Ustedes, o piensen por un momento, para hacer un pequeño ejercicio, la ocasión en la que ustedes escucharon un chiste que los incomodó profundamente y que no se pudieron reír de ese chiste. Piensen por un momento en alguna situación que, ¿por qué no se pudieron reír? ¿no? O como les decía, ¿por qué nos reímos de lo que nos reímos y por qué hay chistes de lo que no nos podemos reír? Porque en la base, o sea, porque no son los valores, o sea, que en el fondo, la base, lo que ese chiste presupone como serio, no se corresponden con los valores que ustedes han asumido con seriedad. Entonces, digamos, el humor siempre tiene esta estructura dialéctica. Entonces, avanzando un poquito, en cuanto al humor como posición existencial, se trata entonces de un territorio fronterizo que permite, y acá está un poco más el desarrollo de mi trabajo, permite visualizarnos simultáneamente desde dos perspectivas diferentes manteniéndolas en tensión. Acá aparece, digamos, el esquema que mostré al comienzo, cómo el humor puede cumplir esa función mediadora. El humor, entonces, reúne dos perspectivas que desde un punto de vista puramente lógico, racional, teórico, no podrían tener, no podrían estar juntos, ¿no? Como hablar, como les decía yo, de Dios, el eterno, entrando en el tiempo, encarnándose en la persona de Jesús, para desde el punto de vista racional, eso es absolutamente paradójico e incongruente, pero desde el punto de vista del humor permite mantenerlos reunidos. Entonces, el humor permite algo que el discurso racional no permite, y esta es la polémica que Kierkegaard mantiene con los hegelianos de su tiempo, por eso Kierkegaard desarrolla el concepto de humor en este sentido. El humor permite reunir cosas que ningún discurso racional, sistemático, podría permitir. Entonces, acá está la gran capacidad que tiene el humor, que es a través de la imaginación, y yo por eso trabajo mucho el concepto de imaginación también, y tenemos que reivindicar la imaginación, o sea, la buena imaginación. El humor cumple la función de reunir elementos paradójicos preparando el terreno para la transición hacia la fe, hacia el estadio religioso. O sea que, hablando de humor acá en el sentido maduro, digamos, porque por ahí alguno puede tener la reserva de decir, no, pero cómo, estás haciendo un chiste con... No, bueno, no estamos justamente el humor entendiendo que siempre hay en el humor una base seria, y, digamos, en la comicidad siempre se asume un elemento serio. Entonces, mediante la imaginación el humor tiene la posibilidad de cumplir esta función. Una cita nuevamente de Lipsy que me encantó y que me ayudó mucho a avanzar en mi investigación es este. El rol primario de la ironía y el humor como confines consiste en relacionar a uno mismo con una posición más elevada que todavía no se ha abrazado, pero con la que uno intenta identificarse en la imaginación. O sea que, digamos, el humorista todavía desde el punto de vista de Kierkegaard, o sea, como él lo plantea, el humorista todavía no es cristiano, pero está ahí en la, digamos, en la frontera, en la frontera de la fe y es precisamente esa posición la que le permite vislumbrar o tener una visión de las doctrinas cristianas o del mensaje cristiano que todavía para el humorista es algo cómico porque le resulta, digamos, le resulta cómico por la contradicción, digamos, que esto tiene con un pensamiento un poco más inmanente, pero está allí manteniendo esa tensión, la tiene, la pone en consideración. Entonces, el humor es un espacio en donde otra perspectiva que irrumpe, que justamente por eso yo pongo ahí como dos puntos que el humor logra reunir, dos perspectivas están allí, digamos, en tensión, pero están. Y el hecho de que la perspectiva de la fe o del estadio religioso pueda entrar a anticiparse al menos de forma preliminar, al menos de forma virtual si se quiere, no hay un salto efectivo, no hay una decisión todavía de fe, pero la decisión se puede vislumbrar como una posibilidad cuando el humor cumple esta función. Entonces, esa es la función que a mí me interesó mucho trabajar y desarrollar. Y por último, quisiera cerrar con este ejemplo que lo encontramos en Génesis 21.6, donde justamente se ve y quisiera que todo esto que es un poco teórico que estuve mencionando lo podamos ver en un ejemplo concreto. Y tiene que ver también con un planteo que estoy trabajando actualmente. Sara dice en un momento, esto está en Génesis 21.6, Dios me ha hecho reír. ¿Recuerdan este texto? Y si buscamos la referencia anterior, o sea, Génesis 18.10, si alguno quiere buscarlo o tenerlo ahí, encontramos, digamos, la escena en donde aparece el ángel del Señor y le promete, digamos, un hijo a Abraham y a Isaac. Abraham y a Sara, perdón. Y Sara estaba, dice, escondida, escuchando ahí por una parte y se larga a reír. Bueno, todo el texto de Génesis 18 ilustra esa escena. ¿Qué pasa? En el, digamos, fíjense ustedes cómo se ve esta estructura, yo lo voy a poner en este esquema. Desde la perspectiva de Sara, hay, digamos, el humor tiene esta estructura dialéctica, como hemos dicho, lo serio entra en tensión con lo cómico. La promesa de Dios aparece para ella como algo cómico, se ríe, porque se contradice o se contrapone con la situación inmanente de ella que es su imposibilidad de tener hijos a esa edad avanzada. O sea, hay una situación concreta que es lo serio para ella. O sea, esto es profundamente serio, ¿no? Es el, los elementos serios están puestos allí, en esa perspectiva, ¿no? Pero cuando Dios aparece con la promesa, fíjense cómo hay una transvaloración donde lo cómico en la perspectiva de Sara pasa a ser lo serio en la perspectiva de Dios y lo cómico para Dios sería lo que es serio para Sara, ¿no? O sea, que digamos que el humor posibilita esta transición, posibilita de que, de elevarnos a nosotros a una perspectiva que todavía en el punto donde estamos, no sé, es lejana. Pero fíjense cómo Dios con un gran sentido del humor la eleva a Sara a la realización de esa promesa. Y esa es la idea o la función digamos de pensar el humor como un espacio de transición hacia la esfera de la fe. Y acá podría poner muchos más ejemplos bíblicos, pero bueno, me pareció interesante pensar este ejemplo de Sara. Y cada uno podría contar también de nosotros cómo Dios nos ha hecho reír, cómo Dios ha tenido sentido el humor, pero que ese humor nos ha llevado justamente a la transformación, nos ha elevado a un lugar donde Dios nos llamaba a estar. Así que, bueno, un poquito esto fue el recorrido para una muestra, digamos, del tema en el que estoy trabajando. Así que nada, si hay alguna pregunta, algún comentario, ya podemos abrir un poquito esto. Gracias.